No puedo creer que hoy cumples quince años Tan solo ayer te tuve entre mis brazos por primera vez Siento que fue ayer Bailaba en la sala con carita de traviesa Soñando tener alas y ser princesa Y ya ves, eres una mujer Frente al espejo no encuentro más A esta pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Es la emoción de mirarte así Vestida de quince No es que esté béo No es que esté quieto Es el cuerpo No. Dej bro